Vamos a continuar con este último mensaje de esta serie que comenzamos Es el cuarto mensaje, es la serie en las manos de Dios Yo creo que hemos aprendido bastante de esta serie El pastor es alguien que Dios le da la gracia de cómo explicarlo Y que lo podamos entender de una manera que nosotros lo aceptemos Mire una de las cosas que hemos aprendido que si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios Es porque tiene que haber confianza de que Dios va a hacer una obra hermosa en nuestra vida También aprendimos que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios Es porque va a haber un servicio en excelencia Pero mire también yo no sé si usted en la semana pasada usted aprendió teología Recuerdan que el pastor nos retó A ver vamos a ver qué onda aquí A ver cuántos teólogos hay aquí El que no lo era pues ya lo fue Mire después de que se terminó el servicio Allá estábamos un grupo hermanos y debatiendo lo que el pastor nos trajo De ahí empezaron a salir teólogos Yo no sé si usted es alguien que puso que nuestra eternidad o nuestro destino eterno Es Dios el que lo decide o la persona Yo no sé si usted lo puso Muchos yo escuché que la mayoría pusieron es Dios Y unos verdad unos muy pocos dijeron no pues es la misma persona Pero mire yo me puse a escudriñar eso Dije a ver a ver cómo está la cosa aquí Y si tenemos un Dios soberano Un Dios que Él hace y deshace y Él hace lo que Él quiere Porque es un Dios soberano Pero dentro de su soberanía está la justicia Un Dios justo Así es de que si tenemos un Dios soberano Pero dentro de eso está un Dios justo Así es de que Dios le da la oportunidad a toda persona Y mire déjese lo pongo de esta manera Cuando Dios crió al hombre La Biblia nos enseña al primer hombre ¿Verdad? Dios lo crió perfecto ¿Verdad que sí? Dios lo crió perfecto En su perfección estaba incluido el libre albedrío Porque si no fuera así El hombre no fuera perfecto La perfección del ser humano incluía el libre albedrío ¿Ok? Porque si no Dios nos haya creado como un robot Así es de que Dios no nos hizo robot Dios nos hizo con el libre albedrío De usted decide o no decide Así es de que a lo mejor usted dijo No es Dios el que decide Bueno pues lo siento mucho Pero yo escudriñé esto y así lo entendí A lo mejor usted está equivocado Bueno pero mire vamos a continuar Con este mensaje Que es un mensaje Donde yo creo que va a haber un quebrantamiento En su vida en este día Y lo voy a invitar a que leamos este pasaje Que lo va a mirar ahí en la pantalla Jeremías 18 del 1 al 6 Dice así El Señor le dio otro mensaje a Jeremías Baja al taller del alfarero Ahí te hablaré Así que hice lo que me dijo Y encontré al alfarero trabajando en el entorno Pero la vasija que estaba formando No resultó como él esperaba Así que la aplastó y comenzó de nuevo Después el Señor me dijo este mensaje Oh Israel no puedo hacer contigo Lo mismo que hizo el alfarero con el barro De la misma manera que el barro Está en las manos del alfarero Así está, así estás en mis manos Mire a nosotros estar en las manos de Dios O en las manos de nuestro Dios Esto es lo que va a suceder O tiene que suceder Cuando nosotros ponemos nuestras vidas En las manos de Dios Y ahí lo va a mirar en la pantalla Esto es una de las cosas El propósito de Dios Es de que estemos en las manos de Dios Y esto es lo que tiene que suceder Su vida y mi vida Pónganlo ahí en la pantalla muchachos Su vida y mi vida Tiene que ser una obra maestra Una obra maestra en Dios Dios quiere que su vida y mi vida Hace una obra maestra Miren hace una semana Tuve que ir para Tijuana Y cuando iba pasando por una calle Estaba un hombre que estaba dibujando Hacía cuadros y sabe que Él no tenía nada para basarse De las cosas que estaba haciendo Y estaban tremendo los cuadros Me quedé admirado de la manera Que lo estaba haciendo Así es de que miren Me admiró tanto Que casi, casi me lo llevaba ese cuadro Pero siempre me arrepentí Dije no Porque no traía lo suficiente Que estaba pidiendo por el cuadro No quiso bajarse Y dije no, pues no me lo llevo Pero me encantó ese cuadro Me llamó muchísimo la atención Pues miren Esto es lo que Dios quiere hacer En su vida y en mi vida Dios quiere que su vida y mi vida Sean vidas Que la gente se queda admirada de su vida Que dice wow mira este hombre Era todo un borracho Y mira ahora como es Este hombre era todo un drogadito Que se quedaba tirado en la calle Y mira wow que la gente Se quede sorprendida De lo que Dios hizo en su vida Mire si su vida no, no es algo Que la gente se está quedando sorprendida Es porque algo está pasando ahí Mire cuando estamos hablando De una obra maestra No estamos hablando de perfección En el ser humano Sino estamos hablando De una vida Que usted estaba viviendo Una vida desordenada A que ahora tiene una vida ordenada Verdad que si usted era alguien Mire en una ocasión Yo escuché a alguien que dijo Yo tengo mi hijo Que es bien buena persona Y yo creo que ahí con ustedes cabe Porque es bien buena persona No mire mi hijo ni echa mentiras Mi hijo es Ay es una miel mi hijo Ahí cabe con ustedes Y alguien le dijo Sabe que lo sentimos mucho Pero su hijo no cabe aquí ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Es una iglesia donde Había es borrachos Es marihuanos Es drogaditos Es pelioneros Es boxeadores ¿Verdad? Que le pegan a la esposa ¿Verdad? Así es de que La iglesia La iglesia consiste En aquellos Que reconocen Que están mal Así es de que Le dijo Lo siento mucho Pero su hijo no cabe aquí Porque si su hijo Está así como usted dice que es Pues no cabe aquí Así es de que mire Todo aquel que viene A los pies de Cristo Es porque reconoce Lo que éramos antes Yo no sé si usted Reconoce lo que usted Era antes Pero sabe que Yo le doy tantas gracias A Dios Por lo que yo soy ahora Y recuerdo Lo que yo era antes Y yo siempre les digo En Como En muchas ocasiones El pastor nos ha dado El lugar de Estar al frente de encuentro Y en muchas ocasiones Yo les doy el testimonio A las personas Y le digo ¿Sabe qué? Yo era una persona Que era una persona Alcohólica Que siempre tenía Que estar borracho Y mire Y yo les digo esto Había una canción Que me gustaba mucho Y que la cantaba Y esa era Era Mi canción número uno Y en esa canción decía En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Y era mi canción La número uno A lo mejor A lo mejor varios De los que están aquí La cantaba Héctor Montemayor ¿Y sabe qué? Eso Eso era mi vida O sea Fíjese donde yo tenía Mi confianza En las botellas Y como yo declaraba Que siempre borracho Me iban a encontrar Pues sabe qué En todas las fotografías Que tengo Antes de venir A los pies de Cristo Yo estoy borracho Mire la última La última Fotografía Que me tomaron Y no estoy ahí Solamente yo Está mi esposa ¿Sabe qué? Nos quedamos tirados Yo y mi esposa De borrachos Ahí en la sala Y como tenía Un primo viviendo ahí Que era bien tremendo Agarró todos los botes Y nos hizo una pirámide Atrás Así grandota La pirámide De botes Y nos tomó una foto Y ahí la tengo Un día se la voy a enseñar Pero Pero mire Cuando usted ve La vida que usted llevaba Antes Y la vida Que hoy Se supone Que usted debe de llevar La gente Va a honrar a Dios Usted Tiene que ser Una persona Que la gente Se tiene que quedar Al mirada De lo que usted era Y de lo que ahora Usted es Ese es el propósito De por cual Dios Puso sus ojos En usted Pero mire El siguiente Un instrumento Para servir Dios Nos ha llamado Usted y a mí Para servirle Para traer fruto Si eso No está Ocasionando Su vida Algo Está mal En su vida Mire yo quiero Hacerle una pregunta Hace cuánto Que usted No le habla De Cristo A una persona Hace cuánto Que usted No le ha presentado Al Jesús Que usted Conoce A su compañero De trabajo A su vecino Hace cuánto Medite usted A lo mejor Tiene ya más De un año Que usted No le habla De Cristo A una persona No le habla Del Dios Del Dios Que salva Del Dios Que sana Del Dios Que libera Si usted Si usted Es alguien Que no lo ha hecho Algo está pasando Ahí Porque mire Porque mire Toda la palabra De Dios Y lo que vino A ser Jesús Es para salvación O sea Ese es el propósito Era Jesús Venir a este mundo Para salvación Y si usted Y yo No estamos Contribuyendo Para que la gente Llegue a la salvación Algo está pasando Ahí O sea Para lo que Dios Nos escogió A usted Y a mí No lo estamos Haciendo Algo Está pasando Ahí Y en el siguiente Vulnerables A no cooperar Con Dios Usted Y yo Decidimos Si nosotros Queremos cooperar Con la obra De Dios Y como le dije La obra De Dios Es salvación Si usted Y yo No estamos Cooperando Mire Algo bien Bien interesante Y se lo Se lo vamos a poner Con un pasaje Bíblico Ustedes han Escuchado La vida De Sansón Han leído El pasaje De lo que Fue Sansón Para que Dios Había escogido A Sansón Para liberar Al pueblo De Dios De la mano De los filisteos Ese era El plan De Dios Escoger a Sansón Levantarlo Para liberar Al pueblo De Dios De la mano De los filisteos Eso era lo que Dios Y sabe que Dios Lo escogió Usted Para que mucha Gente Venga A los pies De Cristo Pero sabe Que fue Lo que Pasó Con Sansón Sansón Fue Desobediente Y por Desobediente Le sacaron Los ojos Ok Y él Sabía Que el Poder O Las fuerzas Que él Tenía Dependían De Dios Pero por La desobediencia Esto fue Lo que sucedió Los filisteos Lo agarraron Se lo llevaron Al cico De ahí De los filisteos Y así es De que Se querían Divertir Con él Mire cuando Usted Y yo No estamos Haciendo Lo que Dios Nos ha Encargado Que hagamos El chamuco Se va a divertir Con usted Porque no Estamos En el lugar Correcto Y no estamos Haciendo Lo que Dios Nos está Diciendo Que nosotros Hagamos Se cumplió El propósito De Dios Con Sansón Si Dios Lo había Escogido Para que Lo Liberar Pueblo De Dios De los filisteos Sabe Que si Se cumplió Es El propósito De Dios Se cumplió Era la Voluntad De Dios Que Sansón Muriera Aplastado Con todos Los filisteos No Si Sansón Haga Cooperado Con lo Que Dios Le había Encargado Sabe Que Sansón No debería De haber Muerto Aplastado Pero como No quiso Cooperar Dijo Bueno Se va A cumplir La obra Que yo Te encargué Pero vas A morir Aplastado Y así Pasó Y sabe Que El propósito De Dios En su vida Se va A cumplir Querramos O no Querramos Pero va A depender De usted Y de mí Si queremos Que la voluntad De Dios Se haga Con bendición Donde si sabes De si sabes Que mira La gente Se está Acercando A Dios Por mi Vida Y mira Que feliz Yo estoy Mira Mira La hermosa Vida Que yo Estoy Viviendo Y la obra De Dios Se está Cumpliendo La gente Está Llegando A los Pies De Cristo Por lo Que está Viendo En mi Vida Así es Que la La voluntad De Dios Se va A cumplir Mira Aquí es Donde Llegamos A la Otra vez A la Teología Una vez Que usted Pone Su vida En las Manos De Dios Usted Ya Depende Completamente De Dios Usted Ya no Tiene Ya no Vive Por suerte Ni Por casualidad Las cosas Buenas Las cosas Malas Todo Está En las Manos De Dios Ahora Si Si usted Ha puesto Su vida En las Manos De Dios Ahora Si depende De Dios Pero La cosa Es Que usted Va a decidir Si la obra De Dios Se va a hacer Con bendición O que muera Aplastado Igual que Sansón Disculpe Que le diga Esto Pero así es Así es De que Quiere Ser una Persona Donde diga Sabes que Yo me gozo Por todo Lo que está Pasando Es porque Usted Ha permitido Y usted Está contribuyendo Al propósito De Dios ¿Cuál Es el propósito De Dios Bueno Que todas Las almas Lleguen A la salvación Y si usted No está Cooperando En eso Usted Se tiene Que poner Hoy A cuentas Con Dios Porque Sabe Que La obra De Dios Se tiene Que llevar Adelante El propósito De Dios Se tiene Que llevar A cabo Y si Usted Yo No lo Hacemos Y no Nos conectamos Con Él Usted No va A ser Una Persona No solamente Que no va A dar Testimonio Sino una Persona Que va A vivir Probablemente Hasta en depresión No sé Porque mire Cuando nosotros Caemos En las manos No de Dios Porque Estamos en las manos De Dios Pero el enemigo Toma parte De su vida Y eso va a causar Que su vida Haga tristeza Amargura Dolor Cuando nosotros No estamos En la voluntad De Dios Haciendo Cooperando Con lo que Dios nos ha Encargado Y el siguiente Atos para ser Quebrantados Y vueltos A ser O sea Dios Si su vida Si mi vida No le está Agradando Lo que usted Y yo Estamos haciendo Si no hay Esa conexión Esto es lo que Va a suceder Va a haber Va a haber Un quebrantamiento En su vida Pero sabe que Miren En una ocasión Y sabe que Se los Se lo voy a decir Así A fuerte Porque esto Es algo Bien 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 serio El que Dios Haga puesto Sus ojos En su vida Es algo Bien serio Esto no Esto no es Un juego Mire En una ocasión Escuché De un hombre Que Ya no quiso Ya no quiso Nada de las cosas De Dios Pero eran Era un hijo De Dios Era alguien Que por años Había servido Y un de repente Dijo No ya Ya no quiero Nada Y para que Para que el pastor Y los demás hermanos Ya no lo molestaran Sabe que Él se fue hasta Nueva York Para que Nadie me moleste Más cambio El teléfono Nada Así es de que Ya no se supo Nada Pero sabe que A los cuatro años Este hombre Regresó Y este hombre Regresó De una manera Que En cuatro años Ya no se reconocía Y cuando este hombre Llegó Ni el pastor Lo conocía Y quién No pues es el hermano Fulano Como así Ya se acercó Y ya Se dio cuenta No pues si es Y sabe que Era una persona Que venía enfermo De sida Y llegó Llegó esta persona Verdad Y a los tres días Cayó al hospital Y ahí en el hospital Dijo Si Dios me levanta Le voy a servir Al Señor Y sabe que Otro día Murió este hombre Entonces mire Cuando usted Está haciendo La voluntad De Dios Su vida Va a ser una vida Donde usted Va a vivir En gozo En paz En alegría Porque está Bajo la voluntad De Dios Y la obra De Dios Se va a hacer Querramos O no querramos Así es de que No espere a eso Sírvale al Señor Sea alguien Conductor De la presencia De Dios Sea alguien Que trae fruto Y sabe que Cuando usted Hace eso Usted va a ser La persona más feliz Cuando usted Se encuentra Haciendo La voluntad De Dios Usted va a ser Una persona Que desde Desde lejos Se le va a mirar La sonrisa Colgate Así es de que No espere Mire no espere A que sucedan Cosas Porque sabe que En Hebreos 12 5 dice A todo el que Toma por hijo Lo disciplina Usted su hijo Es hijo de Dios Entonces Haga la obra De Dios Mire y no Lo estoy asustando Pero esto es Una realidad O usted Coopera con Dios O ya sabe Lo que le va a pasar Mire Vamos a leer Otro mensaje Digo otro pasaje Vamos a leer Isaías 29 16 Qué manera De falsear Las cosas Acaso El alfarero Es igual Al barro Acaso Le dirá El objeto Al que lo moldeó Él no me hizo Puede la vasija Decir Del alfarero Él no me Entiende Nada Mire lo que Está diciendo Aquí La realidad Es que El barro No tiene que ver Nada El alfarero Lo va a formar Y lo va a hacer Como él quiere Aquí es donde Usted y yo Tenemos que entender Cuando ya estamos En las manos De Dios Él lo va a formar Y si no le gusta Como lo está dejando Pues mire Lo va a aplastar Y lo va a volver a hacer Dios no lo desecha Dios no lo desecha Pero si Lo va a desbaratar Y lo va a empezar A formar Otra vez Así es de que Esto es lo que Le estaba diciendo Al pueblo de Israel Y sabe por qué Porque llegó un momento Donde el pueblo de Israel Cayó En ceguera espiritual Había Había una Hipocresía En ellos Entonces esto Lo que Lo que Dios Le estaba diciendo Al pueblo de Israel Esto es lo que voy a hacer Con mi pueblo Lo voy a Lo voy a desbaratar Y lo voy a volver A formar Mire Le voy a invitar A que leamos Este pasaje Isaías 29 13 El 15 El Señor me dijo Este pueblo Me sirve de palabras Y me honra Con la boca Pero su corazón Está lejos de mí Y el culto Que me rinden Son cosas Inventadas Por los hombres Y aprendidas De memoria Por eso Con prodigios Y milagros Dejaré Otra vez Maravillado A este pueblo La sabiduría De sus sabios Y la inteligencia De sus inteligentes Desaparecerán Hay de aquellos Que se esconden Del Señor Para ocultar Sus planes Que hacen Sus maldades En la sombra Mire lo que le está diciendo Al pueblo De Israel O sea Dice Este pueblo Me sirve De palabras Y me honra Con su boca Mire vamos a mirar Estas cosas En la pantalla Solo hablan Y dicen Honrar a Dios Pero no No hacen Con el corazón ¿Cuántos De aquí Hicieron De Jesús Su Señor? Todos Usted puede decir Jesús es mi Señor Bueno Pues mira El mismo Señor Jesús le dijo ¿Por qué me llaman Señor Y no hacen Lo que yo les digo? O sea Si usted Dice Jesús Es mi Señor Es porque usted Va a hacer Lo que Dios Dice que usted haga Porque lo que Se estaba diciendo Cuando el Señor Jesús le dijo Si ustedes dicen Que yo soy Su Señor Es porque les estaba diciendo Ok Entonces ustedes están diciendo Que yo soy su amor Y eso es lo que Cuando usted dice Jesús es mi Señor Está diciendo Jesús es mi amo Y sabe que Al amo hay que Obedecerle Entonces esto Lo que estaba pasando Con el pueblo de Israel Simplemente decía Nosotros le servimos A Dios Pero sabe que Dios nos estaba Agradando De lo que estaban Haciendo Ellos Una de las cosas Que hacían Hacían muchos Sacrificios De animales Que decían Esto es lo que Le va a agradear A Dios Y sabe que Pero lo que Estaban haciendo Era lo opuesto Dice el Señor En el Antiguo Testamento Dice Es mejor La obediencia Que los sacrificios O sea Estaban haciendo Abundancia De sacrificios Que creían Que eso era Lo que agradaba A Dios Y él Se tuvo Que decir Sabe que Eso no me Agrada A mí Lo que me Agrada Es que Usted sea Obediente Que ustedes Hagan caso A lo que Yo les estoy Diciendo Que necesitan Hacer Siguiente Dice La devoción Que tienen Para Dios Es solo Tradición Y no De corazón Sabemos Que esto Puede pasar Con quienes Están En las manos De Dios Esto puede Suceder Con quienes Siendo De parte Del pueblo De Dios Se encuentran Que su corazón Está lejos Del Señor Mire Notemos En la condición Que puede Caer Un creyente Lo vamos A mirar Aquí en la Pantalla Acción Del creyente Es Comparte Testimonio Canta Y ora Hay muchos Cristianos Mire que Buenísimos Para orar Buenísimos Para cantar Hay unos Verdad Que canta Y si El enemigo Se va Pero porque Dice Ay que feo Canta Pero Hay creyentes Que están Tremendos Y comparten Y miren Esto Pero fíjese Hay cristianos Que hacen Todas estas Cosas Pero también Hablan Groserías Y hablan Mal Podrá Un cristiano Que ora Un cristiano Que canta Un cristiano Que da Testimonio Decir Cosas Verdad Que no Traen honra A Dios Verdad Que con Su boca Que está Alabando Y glorificando A Dios Y wow Que tremendo Y al rato Le empiezan A salir Sapos Y culebras Por la boca Sabe Que esa es Una realidad Mire Una ocasión Se me acercó Una joven Que tenía poco Tiempo Que se había Acercado Al Señor Y verdad Que tremendo Es cuando Una persona De recién Se convierte Al Señor Wow Verdad En su primer amor Tremendamente Pues se acercó Y se acercó Triste Y me dijo Oiga Hace Hace Unos días Vino Una persona Arreglar algo En mi casa Y empezó A hablar Conmigo Y sabe Que sabía Un montón De Biblia Me dijo Toda la Casi me decía La Biblia Al revés Y al derecho Tremendo Pero sabe Que en ese momento Le sonó Su celular Y cuando Empieza a hablar Como que lo que Le dijeron No le agradó Y sabe Que empezó A maltratar Y empezó Bien enojada Casi agarraba El teléfono Y lo quebraba Me dice ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree Que pasa eso? Bueno Pues pasa Lo que estaba Pasando Con el pueblo De Israel Estaban viviendo Una vida doble Tenían una En la iglesia Eran unos tremendos Siervos de Dios Pero allá afuera ¿Sabe qué? Nada Así es de que Habrá cristianos ¿Verdad? Que oran Que cantan Y allá afuera ¿Verdad? Su vocabulario Es otro ¿Verdad? Le hablan ¿Qué onda güey? Y tú también Y que te maltratan Y tú también Órale ¿Qué hace Cuando Cuando Va manejando ¿Verdad? Y le pitan Usted le dice Dios te bendiga ¿Sí? ¿Sí lo hace O no lo hace? O también ¿Verdad? Saca la mano Y en vez de bendecirlo Saca el Saludo hawaiano ¿Sabe que hay cristianos así? Hay cristianos así Mire y qué vergüenza Cuando atrás del carro Traen Yo voy a casa de oración Y luego otros Jesús es mi Señor Y anda echándole ¿Verdad? A zapos y culebras Mejor no le pongas Tíker a su carro No Es una vergüenza Que sepan que viene A esta iglesia Mire No mejor no se lo ponga Y el siguiente Asiste a la iglesia Sirve En un ministerio Pero también Se deleita En las cosas Del mundo Mire Esto es una de las cosas Que nosotros Hemos visto El 80% De las En todas las iglesias No nomás aquí En Casa de Oración En todas las iglesias El 80% De la gente Que está sirviendo En las iglesias Son personas Que allá afuera Dan mal testimonio Que están sirviendo Ahí de Ujier Están sirviendo A la gente Ahí ¿Verdad? Y al rato Allá lo ven En la esquina Allá ¿Verdad? Aventándose Sus heladas O ¿Verdad? Haciendo otras cosas Que no agradables Mire En una ocasión Me encontré Lo bueno Que no era De esta iglesia ¿Ok? ¿Usted ha ido A comer alguna vez A los casinos? O sea Nomás a comer ¿Se ha ido? ¿Sí? Ok Pues mire Yo sí he ido a comer ¿Ok? Y llegué Llegamos Yo y mi esposa Y mis hijos Llegamos a comer Porque está bueno El bufet O sea Está bien Vaya Pero no sé Qué jugando Ahí ¿O qué? Y este Y ya Terminamos de comer Y cuando íbamos saliendo Que veo un hermano De otra iglesia No de esta ¿Ok? Y que lo veo Y ahí está Bien entrado Con las máquinas Ahí Y cuando me ve Se paró Y ahí viene Y ya me saludó Porque es una persona Que conozco de tiempo Y cuando me estaba saludando Le dije No pues yo vine a comer Ah yo también Y traía la bolsa llena De esas fichas Ahí Pero mire Y sabe que Esta persona Es un líder Que es en una iglesia Reconocida Y es un líder Que triste es Cuando personas Así actúan De esa manera A lo mejor Diga ¿A poco es malo Ir a los casinos? Pues sabe que Es una persona viciosa Y eso Y eso como creyentes Eso no tiene que ser Como siervos de Dios Usted Dios Lo salvó Dios se puso Sus ojos en usted Para hacer una obra maestra ¿Verdad? Que Que no se mirara bien Que usted me mirara En el casino Ahí bien entrado ¿Verdad? Ahí jugando baraja Y echándole ¿Me miraría bien? Pues sabe que Tampoco usted se mira bien Si es de que no lo haga Porque Dios lo salvó Para que usted sea Un testimonio vivo Del poder de Dios Siguiente Procura ser conforme A la tradición Y dice Pero no hay Conciencia del ¿Por qué lo hace? Mire hay gente Que hace las cosas Nomás porque Todos lo hacen Yo lo hago Porque todos lo hacen Mire en una ocasión Mire una persona Que ¿Verdad? Y como se lo va a poner Porque ahorita sucedió Esto ya esta semana Que pasó Venía ¿Verdad? Con su crucecita Y le dije Oye ¿Por qué lo haces? Y se me quedó viendo No sé O sea Tú nomás fuiste A que te pusieran La crucecita Y no sabes Hay gente Que hace esas cosas Mire Hay gente Que dice Yo celebro La Pascua Yo celebro La Semana Santa Pero ¿Por qué Lo está celebrando? No sé Es que ese día Es un día Que todos lo hacen Y van de vacaciones Así de que yo También los celebro ¿Verdad? Y sabe que Pero no nomás Hay gente Que aún cuando No tienen mucho Conocimiento Hay gente que tiene Conocimiento de Dios Y hace las cosas Nomás porque Todos lo hacen Viene a la iglesia Porque todos Vienen a la iglesia Ah mira Allá hay mucha gente Allá voy y me meto Y sabe que Ese no es Ese no es El propósito De Dios El propósito De Dios Es de que Usted haga Las cosas Con conciencias Que usted sea Alguien Que se levanta En la mañana Y diga ¿Sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia Hoy Pero voy a ir Porque yo quiero Que Dios me hable Yo quiero salir De ese lugar Bendecido Ese es el propósito Por el cual Dios Le permite Que usted esté aquí El mensaje Que se prepara No es para que Simplemente Usted lo escuche Ah ya escuché La palabra Dios Sabe que Y usted sale Y además A veces Que sale Hasta peor Porque usted Cierra 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 Sus oídos Usted necesita Entender Que cuando usted Llega aquí Es para que Usted Escuche La palabra De Dios Y usted Salga de este lugar Transformado Con otra mentalidad De ser mejor No peor Siguiente dice Se comporta Como un cristiano En la iglesia Pero se comporta Diferente En otros lugares Sabe que Aquí Es difícil Nosotros Poder decir Este realmente Es un cristiano Tremendo Este es un cristiano Genuino Sabe que Porque la mayoría Verdad Decimos Todo lo que todos Hacen Dios te bendiga Y un abrazo Y ay tremendo Levanto mis manos Alabo a Dios Y cuando Verdad Hay que venir Orar Pues también Ora Y sabe que Pero muchas veces Lo que nosotros Vivimos aquí Afuera No lo vivimos Y donde Deberíamos De vivirlo Primero Antes de que Aquí en la iglesia Donde es Bueno Dentro de su hogar Si usted Si usted No vive El evangelio Dentro de su hogar Lo que venga A ser aquí Va a ser Hipocresía Usted Usted Necesita Vivir El evangelio Dentro de su hogar Con su esposa Y con sus hijos Mire Déjeme decirle esto Y yo le dije Por eso Yo le dije Que oráramos Primero Porque lo que le voy a decir A lo mejor Le va a sonar feo Y si le suena feo Dele gloria a Dios Ok Si su esposa O su esposo No está viendo A Dios en su vida Es porque hay algo Está mal ahí Y usted necesita Ponerse a cuentas Con Dios Su cónyuge Tiene que ver A Dios en su vida Sus hijos Tienen que ver A Dios en su vida Si eso no está pasando Es porque usted Está haciendo Algo incorrecto Usted está Fuera de lo que Dios Le está diciendo Que usted haga Mire Deje de decirle La mayoría De los que están aquí Han ido a encuentro ¿Verdad que si? Habrá uno que otro Que a lo mejor No ha ido a encuentro ¿Sabe cómo Dios Transforma a la gente En encuentro? A través de los creyentes A través de nosotros Dios hace su obra A través de nosotros Y la gente Cuando llega del encuentro Una de las cosas Que dice Yo tuve un encuentro Con Dios Porque yo miré A Dios en los hermanos Yo miraba En la manera Que servían En la alegría En el gozo Y yo miré A Dios En los hermanos Dicen Si eso Eso fue Fue una realidad Yo lo viví Pero sabe que Lamentablemente Muchos de los que Decimos Miramos a Dios Al rato Al rato Andan haciendo Cosas Incorrectas Si Dios Si sus Cónyuges No están viendo A Dios En su vida Algo está pasando Mire Y no estamos Hablando de perfección Como seres humanos Tenemos Vamos a tener Errores No estamos Hablando de eso Estamos hablando De una vida Que usted entiende Que al estar viviendo Usted trata De hacer siempre Lo mejor Y trata De agradar A su cónyuge Trata de agradar A sus hijos Que pasa Si nosotros No hacemos eso Usted ha escuchado La vida de Elí El sacerdote Elí A lo mejor Varios no lo han Escuchado Pero mire El sacerdote Elí Era un Tremendo Siervo de Dios Que Llegó Llegó Samuel Y Samuel Lo instruyó Saúl Digo Elí Instruyó A Samuel Y ahí O sea Nos damos cuenta Que si fue Era un Tremendo Siervo De Dios Elí Porque Llegó A ser Alguien Bien Importante Samuel Hizo un Buen Trabajo Pero Sabe Que Cuando Lee Más Adelante Dice Que los Hijos De Elí Serán Unos Malvados Que Pasó Ahí O sea Que era Un Tremendo Siervo De Dios En la Iglesia Pero En su Casa No Y Sabe Que El Primer Ministerio Que usted Tiene Que Tener Es Su Casa Es Tiene Que Importarle Donde Usted Tiene Que Poner Más Atención Porque Si usted Es alguien Que su Matrimonio Es un Desastre Usted No Puede Hacer La Obra De Dios Si Sus Hijos Son Un Desastre Usted No Puede Hacer La Obra De Dios Estará Trabajando En La Obra De Dios Pero Sabe Que Usted No Puede Decirle Que Tiene Un Dios de Poder Que Le Ante Mire En Una Ocasión Me Encontré Una Persona Y Cristiano Fíjese Y Me Dijo Ese Pasaje Que Está En El Libro De Proverbios Donde Dice Que Instruyes Al Niño En Sus Caminos Y Aun Cuando Fuera Viejo No Se Va Apartar De Ese Pasaje Es Mentira Y Yo Le Por Qué Pues Es Que Yo Conozco Pastores Que Sus Hijos son Un Desastre Conozco Líderes Que Sus Hijos Andan En Drogas En Pandillas Oh Si Le Dije Sabes Que Yo También Yo También Conozco Pastores Donde Sus Hijos Son Un Desastre Donde Siervos De Dios Líderes Sus Hijos También Son Un Desastre Y Sabe Qué Le Dije Eso No Quiere Decir Que Ese Pasaje Está Mal Lo Que Pasa Es Que Si Nosotros No Vivimos Lo Que Aprendimos El Evangelio Sabe Qué Nosotros Vamos A Encontrarnos Hacer Algo Así Y Mire Yo Le Voy Invitar A Que Se Ponga De Pie Yo No Sé Si Usted Hoy Puso Atención A La Voz De Dios Dios Puso Sus Ojos En Usted Para Que Usted Le Sirva Para Que Usted Sea Alguien Que Trae Fruto Si Usted No Está Causando Para Que Haga Fruto Algo Está Pasando Y Sabe Que Dios Quiere Bendecir Su Vida Dios Quiere Que Usted Sea Una Person Que Haga Paz Haga Gozo Y Alegría Y Si usted No Está Haciendo La Obra De Dios Eso No Va A Estar No Va A Ser Posible En Su Vida Si Usted Dice Ok Yo 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 Reconozco Que Yo No Estoy Viviendo Una Vida Que Está Conectada Con Dios Si Usted Es Alguien Como Yo Le Dije Al principio Si Usted Tiene Tiempo Que No Le Ha Hablado De Cristo Alguien Es Porque Hay Algo Que Está Mal Ahí Y Yo Le Voy Invitar A Que Hagamos Esto Vamos A Hacer Una Oración Y Sabe Que Si Usted Pasa Aquí Adelante El Bendecido Va A Ser Usted No Yo Usted Porque Dios Va A Hacer Una Obra Dios Quiere Desbaratar Todo Eso Que Que Había Formado Lo Quiere Desbaratar Y Lo Quiere Hacer Nuevo Así es De que Cierre Sus Ojos Y Vamos A orar Y usted 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 Va A meditar Medite Si usted Es Alguien Que Necesita Ser Desbaratado Y Volverlo A Formar Dios En Esta Mañana Yo Quiero Darte Gracias Dios Por Tu Presencia Padre Porque Nos Permites Bendito Dios Estar Delante De Ti Padre Aunque Fallamos Padre Aunque Probablemente Bendito Dios Nos Encontramos Fuera De Tu Voluntad Señor Pero Hoy Tu Das Señor La Oportunidad A Todo Aquel Que Ha Escuchado Tu Voz En Esta Mañana Padre Yo Declaro Bendito Dios En El Nombre De Jesús Que Hoy Bendito Dios Habrá Fruto De Tu Palabra Yo Declaro Bendito Dios Que Hoy Salen Renovados Con Otro Entendimiento De Lo Que Realmente Es Ser Un Siervo De Dios En El Nombre De Jesús Si Tú Eres Alguien Permanece Con Tus Ojos Cerrados Si Tú Eres Alguien Que Dices Yo Nunca He Puesto Mis Manos Yo Nunca He Puesto Mi Vida En Las Manos De Dios Hoy Tú Lo Puedes Hacer Hoy Tú Puedes Hacer Que Tu Vida Sea Una Vida De Instrumento De Dios Y Yo Te Voy Invitar A Que Si Tú No Has Puesto Tu Vida En Las Manos De Dios Hoy La Pongamos Y Te Voy A Invitar A Que Le Dígas Esto Al Señor Dígale Señor Jesús En Este Momento Yo Reconozco Que Soy Pecador Te Pido Perdón Por Cada Uno De Mis Pecados Pero También Reconozco Ese Sacrificio En La Cruz Como Pago Mis Pecados Y Hoy Abro Las Puertas De Mi Corazón Y Te Invito Que Entres En Mi Y Desde Hoy Mi Vida Está En Tus Manos Gracias Señor Pero Quiero Invitarlo A Que Si Usted Es Alguien Que Escuchó La Voz De Dios A Que Si Usted Es Alguien Que Reconocer Que Su Vida No Era La Vida Que Dios Esperara Que Sea Usted Venga Y Se Ponga A Cuentas Con Dios Y Le Diga Señor Empieza Una Nueva Obra En Mi Vida Porque Sabe Que Dios Si Conoce Su Vida Dios Sabe Si Usted Es Alguien Que Le Da Lo Mismo Si La Gente Se Salva O No Y Yo Le Voy Invitar A Que Diga Esto Aquí Al Frente En Cuanto Pase Y Usted Le Diga Dios Ponme Un Amor Una Pasión Por Las Almas Le Invito A Que Pase Si Dios Habla Su Vida Si Usted Cree Que Vale La Pena Poner Nuestras Vidas En Las Manos De Dios Porque Dios Quiere Hacer De Su Vida Una Vida Quiere Hacer Una Obra Maestra En Su Vida Si Señor Gracias Yo le Voy a Invitar A Que Usted Que No Pasó Al Frente Si Usted Lo Desea Decir Estas Palabras Juntamente Conmigo Invito A Que Le Diga Levante Sus Manos Ahí Dígale Señor Jesús Oye Yo Recibo Esa Palabra En El Nombre De Jesús Yo Pongo Mi Vida Para Que Tú Hagas De Mi Vida Un Instrumento De Poder Yo Quiero Que Mi Vida Sea Un Vaso De Honra En El Nombre De Jesús Declaro Que Desde Hoy Mi Vida No Será Igual Porque Yo Recibido Tu Palabra Yo Lo Hecho Mía A Hoy En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que Yo Soy Una Persona Que Traerá Fruto En El Nombre De Jesús Gracias Señor Estamos Despedidos Si Quiere Permanecer Orando En el Atal Sigue orando Sigue orando Sigue Sigue Gracias por ver el video.